En los primeros 8 meses del 2021, Quintana Roo despuntó con el tercer lugar nacional en la tasa de llamadas de alerta por abuso sexual por cada 10.000 habitantes, con 10.96, superó 245.0% la media nacional y solo quedó por detrás de Sonora y Chihuahua, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este periodo, 14.611 mujeres del estado emitieron un llamado de auxilio a los servidores de emergencia, el segundo lugar en el país en llamadas por agresiones en la pareja, solo superado por Baja California, que se situó en el primer sitio en México durante el mismo periodo, al contabilizar 30.628 llamadas. De enero a agosto del 2021 se han registrado 14.490 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar en Quintana Roo, con lo que se coloca en el quinto lugar nacional en este tipo de delito, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Secretariado de Seguridad Pública, por debajo de Sonora, Nuevo León, Colima y Aguascalientes, cuyos casos registrados oscilan entre los 7.405 llamadas de auxilio y 62.853. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!